Bienvenidos a los recoproductos básicos del mes de marzo. Os vamos a sugerir nuestros productos estrellas para este mes. Uno de los productos que casi poca gente conoce es el normal Vendevichy. Es un maquillaje que es totalmente corporal, por lo que pasa que también lo podéis usar para el rostro. Y el secreto es que tapa súper bien todos los tatuajes. Por ejemplo, si trabajáis en rodajes, en películas, cine y tenéis que tapar un tatuaje a un actor con un poquito, siempre que lo pongas por encima y luego lo matizamos por los polvos traducidos también de Vendevichy y de Marlen, queda espectacular. Estos polvos, aparte, los podemos usar siempre para todos nuestros maquillajes que podamos realizar, que sean novias, de maquillajes que hablas a diario o incluso para cosas de cine y de arte a televisión. Ya sabéis que la diferencia con los polvos traducidos es que siempre que lo aplicamos con una gorra se te queda más lujero. Si lo aplicas con una gorra te queda muchísimo más matizado y sobre todo muchísimo más incorporado en la piel. Bueno, ahora os presento nuestro tercer producto, que muchísimas ya lo conocéis, es el GitarCoco. Es como súper revolucionario entre todos los bloggers y todas las páginas que habéis visto durante estos meses. ¿Por qué? Porque es un producto que no solo vale para cocinar, como lo oís, sino también nos vale para nutrir la piel, si tenemos eczemas o la piel muy seca, para aplicarlo antes de maquillaje. Y también nos vale muchísimo para todo lo que son las puntas del cabello, que las tengamos estropeadas también, porque todo lo que son aceites ya sabéis que es nutritivo. Vale, esta paleta que vemos aquí, que es la de Face, la Bonbons, es la tercera que sacan de la colección Chocolate y bueno, pues yo todavía la tengo impecable, me la he acabado de comprar, pero seguro que voy a tener delices de maquillaje. Siempre me gusta comprarme pues una paleta básica de cabines y el éxito está emocionado porque ahora que viene pues toda la primavera me apetece usar muchísimo los colores fúxias, los colores magmas y no olvidemos que se me ha gustado llevar todo lo que son los azules colores de piscina. Y ahora por último os voy a presentar el producto capilar que hemos considerado este mes, que es importante, es el 11 beneficios de Redblom. Como todos los que no hacéis el 1, que tiene el 10, se han animado a la casa a sacar este que es un beneficio más de nutrición, de hidratación, para mascarillas de mi cabello, para los cabellos en tres palos, en fin, os animo a que lo probéis porque a nosotros nos ha gustado mucho, incluso más que el anterior. Así que espero que con estos 5 básicos disfrutéis este mes y nos vemos para el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.